Muchísimas gracias Laguna Blanca, un año más acá, qué alegría, qué alegría poder compartir y ver este predio repleto, repleto afuera, adentro, en todos lados. Eso genera alegría y acá transmite mucha energía. Queremos regalarles justamente un tema, hablábamos hoy, de que hay un lugar aquí en nuestra tierra que puede ser una maravilla, considera una de las maravillas. Así que queremos dejar esta composición, espero sea el agrado de todos ustedes. Dimensión astral, espejo estelar, bañado la estrella, cauda al pantanal, gracia vegetal, proporción eterna. Paisaje de luz, verde dimensión, arcaica figura. Lignidad de Dios, pura creación, de magia y ternura. Bañado la estrella por Dios, sos la magnitud del amor. Las casas que vuelan, llenan mi nostalgia de pura emoción. Bañado la estrella por Dios, tu fauna nativa me da. Un orgullo inmenso, que solo me ofrece tu gran libertad. Para nuestra querida Formosa y para todos ustedes. Cielo y libertad, a veces hacia el sol, veces niquelado. Niquelados, musgo tropical, reflejo virtual, cielo abovedado. Agua y extensión, profunda quietud, transparente historia. Es la sensación, que el tiempo le da, todo a mi memoria. Bañado la estrella por Dios, sos la magnitud del amor. Las casas que vuelan, llenan mi nostalgia de pura emoción. Bañado la estrella por Dios, tu fauna nativa me da. Un orgullo inmenso, que solo me ofrece tu gran libertad. Un orgullo inmenso, que solo me ofrece tu gran libertad. Muchas gracias.